buenos días son 10 para las 8 de la mañana tenemos que ir a desayunar después a las 8 25 y hay que estar listos porque a las 8 30 pasan por nosotros para la oficina hoy se ve así afuera de mi ventana este es el recorrido que hacemos del hotel a la oficina y ya ya Bye Tengo hasta las 6.15 para hacer lo que tenga que hacer Y después nos pasan por nosotros para ir a cenar Vamos a tener como la cena del Team Building Activity Y bueno pues todo lo que vimos hoy fue un poco creepy Etapas de parto y la fisiología del parto Y las prácticas vamos a decir a nivel mundial Porque pues obviamente las prácticas de salud no son las mismas Para un país y para otro O incluso dentro del mismo país regiones hacen las cosas diferentes Todo depende mucho del flujo de trabajo Lo cual pues te da como los retos Vencir Te da los retos a vencer Para diseñar las tecnologías de la salud En este caso pues la pasamos como discutiendo acerca de las camas de parto Y bueno hasta ahora en eso va La verdad es que la perspectiva está súper padre Porque pues ya todo el mundo ha tenido como la oportunidad de llevar Tener, mostrar la cama, etc. Y poder discutir como un poquito el feedback Y aparte tuvimos como una partera Que tenía como veintitantos años de experiencia y así Y nos pudo dar como los insights del flujo y etc. Entonces pues fue realmente productivo Fue muy muy padre Este, entonces pues ya Ahora vamos a ver como va la cena Y pues bueno A seguirla, ¿no? No hace frío No hace tanto frío como el año pasado El año pasado está un congelador Pero está bien, ¿no? Cuatro grados está bastante decente O sea si el aire se siente fresco y así Pero nada que ver con el año pasado Entonces Estoy muy contenta Porque no hace frío Porque casi podemos decir que está calientito Al comparación del año pasado Está calientito Y pues bueno Hasta aquí va el día Aquí estábamos caminando del restaurante al hotel Está súper solo Sin contar a los que también estaban saliendo de los restaurantes y bares Así es Hola Vlog update La cena fue bastante buena Solamente pues no llegó mi hamburguesa a tiempo Porque al parecer no contaron bien El pedido completo Y entonces pues nada más me comí media hamburguesa Porque pues obviamente para cuando llegó mi hamburguesa completa Pues yo ya estaba llena, ¿verdad? Pero todo lo demás estuvo súper bien Pues como siempre una cena bastante internacional, diversa Y la gente súper chistosa De buena actitud y así Me gustan mucho mis colegas precisamente por eso Pues como llegó con el cabello azul Todos lo amaron Y es lo padre Que toman todo como en el súper buen sentido Entonces era así como de punk's not bad Y otras cosas Pero súper chido Este, mañana pues nos espera otro día Ahora pues hay que prepararse para dormir Y mañana pues igual salir temprano Creo que bajó un poquitito la temperatura Como termómetro marcaba 4 grados Celsius Pero al salir pues de repente con el viento y así La sensación térmica era de 0 grados Pero de nuevo totalmente Soportable en comparación al año pasado Entonces pues bueno, todo súper bien Y bueno, pues ya A dormir Y este es un pancake He 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 he